Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Mi vez blanca se alcanza, mi vez se siente, como un nuevo despertar, mirar los diferentes. Y volvernos a encontrar, y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar.